oigan lo que recuerdan sobre los carteles recuerdan que ya estuvimos viendo sobre qué era el cartel que es lo que recuerdan del cartel a ver qué recuerdan sobre el cartel que era el cartel quién me puede decir hay muchas hojas no te quiero decir pero no de mí que era un cartel que recuerdan no sé ni yo sé adrián dime que algunos carteles tienen informaciones otros tienen y otras tienen reglas por ejemplo en la escuela encontraremos uno que dice la regla no nos podemos meter a clase con mascotas y hay algunos carteles que nos ayudan donde hay algunos carteles que no dicen alto porque tenemos que hacerles caso porque por ejemplo en la biblioteca nos dice los carteles no entrar con mochilas pero pero si les debes de hacer caso porque si llevas mochila pensarán que porque a pensar en algunos que te llevarás te llevarías un libro sin pedir permiso y si te vas tranquilo como si que sólo miraste los libros a ver qué me quieres decir a ver silencio silencio ok entonces como dicen en los carteles encontramos información o también encontramos algo que estén vendiendo algo que estén promocionando o nos estén informando sobre un tema ok pónganme atención estuvimos hablando que cuando vamos al cine encontramos un cartel de la película nueva que va a salir va a salir una película nueva y encontramos un cartel que no siempre encontramos cartel en toda la calle miramos diferentes carteles hay diferentes carteles que nos anuncian algo nos están promocionando algo me están invitando a que compre algo un servicio o un producto ok pongan atención vámonos a la página 26 del libro guía santillana todos en la página 26 sacan su libro de guía guía santillana de guía santillana en la página 26 página 26 le ponemos ya la encontré mi fecha corta hoy estamos a 28 ают y salió un cartel donde sale un fútbol porque tal vez sea porque sea un un cartel informativo para que los que los vean vayan a fútbol así es, ahorita vamos a leer ese cartel ok, todos en la página 28, digo 26, fecha corta página 26, fecha corta todos en su libro de guía Santillana todos en la página 26 todos en la página 26 fecha corta página 26 fecha corta ya ok, les voy a leer ese cuadrito que está ahí ese cuadrito que está dentro de las palabras que están en el cuadrito amarillo dice así el cartel el cartel es un texto breve escrito en una hoja de papel pequeña o grande y acompañada de imágenes sirve para proporcionar información o anunciar un producto oigan en un cartel es importante que tenga imágenes el cartel ustedes que creen es importante que ese cartel es importante para que no se aburran porque o si no no van a porque o si no no van a saber qué qué es lo que se trata sin dibujo no sabrán qué se trata perfecto tiene que ese cartel oigan todos los carteles que están en la calle si se dan cuenta tienen imágenes ¿para qué? para llamar la atención de las personas para que la persona voltee a ver el cartel para que sepan qué es lo que es y también con la imagen se dan una idea de qué trata oigan oigan ¿ustedes creen que será importante que un cartel tenga colores? como las letras sean de color o algo así ¿ustedes creen que es? no ¿por qué no? porque eso no llama la atención ¿por qué? oigan al contrario si hay muchos colores va a ser llamativo si se dan cuenta miren en este cartel les voy a leer el cartel que está aquí dice ten una vida sana cuida tu cuerpo haz deporte cuida tus dientes hacía tu cuerpo y luego aquí dice escuelas saludables acá abajito dice así si deseas participar en los cursos de orientación alimentaria acude a nuestras oficinas en la calle 4 Guía Santillana en la calle Juárez número 24 o llama al teléfono esta es Sofía página 26 ok si se dan cuenta chicos en este cartel ya miraron que hay las letras tienen diferentes colores ya se dieron cuenta que las letras tienen diferentes colores miren hay color azul naranja hay uno azul naranja y verde y así oye ¿por qué creen que están así? para llamar la atención de la gente porque mis perfecto para llamar la atención de las personas mami y si no tendrían y si no tendrían el dibujo y si las letras no estuvieran coloridas no llamaría la atención y la gente va a decir ay que aburrido me voy a cansar en leerlo no lo quiero leer porque no les llama la atención pero al contrario solamente son lecturas así es pero al contrario a mí sí porque yo leo libros oiga pero si al contrario tiene colores tiene imágenes ah pues le va a llamar la atención a las personas y van a querer leerlos y la gente va a decir ah mira no es tanta lectura está bonito no y van a decir ah este cartel está bien bonito me gusta este cartel me gusta está bonito entonces por eso es importante que los carteles tengan por ejemplo también hay algunos carteles que como los carteles que se buscan porque a veces en las calles encontramos algunos carteles que dicen que buscan a un perrito una mascota y con el dibujo y también es muy importante para el para la o sea para la para la de esta que para poner animales que se buscan es muy importante poner el dibujo para que vean que animales y también porque así no van a decir ay solo dices el nombre y así no lo pueden encontrar porque porque no porque no va a haber dibujo no van a ver micrófono apagado espérame no espérame pues un perrito chiquito grande negro hola a ver para los que van entrando y pongan pongan atención chicos es el libro de guía santillana libro de guía santillana la página 26 página 26 Isabel libro de guía santillana página 26 para los que van entrando libro de guía santillana ok si chiquito cuando vamos a hacerlo de abajo ahorita vamos a empezar ok vamos a empezar a hacer la página dice así va a ganar mucha atención número uno completa las oraciones con las palabras adecuadas después responde miren aquí hay seis palabras la primer palabra creo que es color morado sí es un color moradito no como rosita no parece rosita y dice visibles está el color verde y dice breve el color naranja y dice colores el azul necesaria el corado el tamaño y el otro rojito sanamente ¿qué creen? esas seis palabras yo creo que yo creo que es colores ok no hay problema pónganme atención esas seis palabras que les acabo de leer que están aquí encerradas las vamos a escribir en estas seis líneas tienen que ir en esas seis líneas una palabra va en una línea dice así la primera las características del cartel son las siguientes pongan mucha atención fue lo que hablamos ahorita las letras del cartel deben de ser ¿qué? deben ser ¿qué dijimos? coloridas 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 oigan espéreme acuérdense deben de ser se tienen que ver tienen que ser visibles dijimos que se tienen que ver tienen que ser visibles porque si no se mira pues no la gente no va a voltear a leer ese cartel por eso las letras tienen que ser visibles y ahora sí de distintos ¿qué significa visibles? visibles es que se vea que se note ahora sí de distintos ¿qué? colores colores de distintos colores las letras del cartel visibles visibles va hasta arriba sí y en el segundo renglón colores visibles y colores ahora y de un ¿qué irá aquí? de un adecuado dice de un y lo dice adecuado ¿de un qué? ¿de un qué? ¿de un deber? acuérdate que aquí están las seis palabras ya notamos visibles y colores sí, podemos tachar o a eso podemos tachar o o circular las que ya hicimos sí oigan entonces las letras de un cartel deben de ser visibles de distintos colores y de un ¿qué? ¿de un qué? necesario ¿necesario adecuado? tamaño y de un tamaño adecuado pueden ser chiquitas grandes tamaño y de un tamaño adecuado y de un tamaño adecuado ahí está una frase una frase que se puede incluir en el cartel seguro la otra debe ser breve ¿verdad? la otra seguro debe ser breve porque van así oigan dice ahora abajo una frase que se puede incluir en el cartel es aliméntate sanamente sanamente perfecto sanamente aliméntate sanamente también la dijo mi papá ¿te la dijo tu papá? no pero la había dicho y si estaba también la había dicho mi papá ah ok aliméntate sanamente nos tenemos que alimentar sanamente hola Leonel oye Leonel Ana Sofía ya sacaste tu libro se está desviando Kiche ya sé ya sé por dónde ya sé por dónde iniciamos una 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 suma ya sé por las decenas el camaleón está en tu casa no lo va a aparecer aquí ahorita está guardado el camaleón si voy en tu camaleón me está escuchando ya se me subió y va a estar una pelea el camaleón está otro es tuyo ok está en tu espalda oigan la siguiente dice ya no más nos falta a ver ya no más nos falta la palabra breve y la palabra necesaria ya dijimos que las letras deben de ser visibles de distintos colores y de un tamaño adecuado ahora una frase que se puede incluir en el cartel es aliméntate sanamente ahora abajo la siguiente dice el cartel solo debe contener la información breve breve y debe ser necesaria a ver necesaria y debe es necesaria necesaria la información necesaria ya te diste cuenta de algo dime que fueron de filita así para abajo y así así es de filita y debe ser breve que ya es el último y debe ser breve ahí está debe ser necesaria y breve no debemos de poner tantas cosas o sea solo que lo que necesita el cartel acuérdense que tiene ese cartel para que pues tiene que llamar la atención de la gente entonces solo tenemos que poner la información necesaria no hay que poner tantas cosas la siguiente dice así sí pero si ya no hay más ya eran seis no más ah no sí pero aquí ya no más nos falta contestar dos preguntas oigan el cartel les voy a volver a leer el cartel pongan muchas miren todos el cartel ese que está aquí a un ladito miren todos ese cartel observen todos este cartel miren este que está aquí miren el cartel dice así ten una vida sana cuida tu cuerpo haz deporte cuida tus dientes hace a tu cuerpo y luego que dice escuelas saludables abajito dice si deseas participar en los cursos de orientación alimentaria acude a nuestras oficinas en la calle juárez número 24 o llama al teléfono 21 3 68 17 oigan ese de cartel de qué trata qué me está dando a entender ese cartel nos está ofreciendo ir a un partido de fútbol podemos inscribirnos o ir a verlo oye hay que leerlo bien otra vez me está invitando a un partido de fútbol lean esto bien miren lean esto bien que les estoy encerrando me está invitando a un partido de fútbol no mira no mi no si deseas participar en los cursos de orientación alimentaria acude a nuestra oficina en la calle a cuáles número 24 o llama al teléfono 21 39 36 81 7 7 oigan entonces a qué me está invitando a una escuela una escuela ¿de qué trata la escuela? de fútbol orientación alimentaria me está invitando a un curso de orientación alimentaria ahí está me está invitando a un curso vamos a ponerlo ahí aquí lo puedo poner invitando a mis yo leoné yo leoné mis yo leoné mande es es una rima ¿quieres que te diga la rima que hice? a ver bebe bebe y bebe bebe y bebe ándale tenemos 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 dos renglones ¿eh? para escribir debe y bebe debe y bebe oigan tenemos ahí dos renglones para escribir invitando a un curso de orientación alimentaria nos está invitando un curso ese cartel lo que está promocionando es un curso de orientación alimentaria me está diciendo que nos invita el curso y me está dando la dirección de la escuela para que yo me pueda inscribir al curso el teléfono mi ajá hasta el teléfono me da para que marque en caso de que no pueda llegar a la escuela me dan el teléfono para que marque y pida la dirección y la mascota ¿de? y la mascota que en algunas escuelas lleva una mascota como un dinosaurio o algo ah un águila eso era en primaria yo he visto algunos películas que salen mascotas que que están disfrazados de un dinosaurio de un ¿qué no? André ¿cómo vas André? ¿ya terminaste? Dariana ¿cómo vas? Eva ¿cómo vas Eva? ¿no te miro? ya casi mis Abel ¿cómo vas Abel? ¿ya terminaste? Luis Fernando ¿cómo vas Luis Fernando? bien mi mamá está sirviendo la comida porque ella es la última clase ándale muy bien Luis Fernando ¿para qué? así 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 hay que escribir porque ya lo voy a quitar ahorita ¿vas a mirarle? no no Jimena ¿cómo vas Jimena? no mi ¿por qué? todo eso no me va a caber háganlo pequeñito solo quiero ¿qué tal si solo ponemos invitado a una escuela mejor no? Jimena te está fallando el internet ¿te sacó? sí es que como que se apagó la máquina es que se apagó la máquina no ah ok Jimena no hay problema oye nomás escríbelo de la página 26 página 26 ten y te lo voy a apuntar para que no te atrases dame el lápiz ok ya nomás nos va a faltar una pregunta que es la última sí me lo pongo matito no espérame todavía no todavía no para que lo hagan la última pregunta la última pregunta el cartel trata de influir en la conducta de las personas ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué quieren que yo yo cambie mi alimentación? ¿para qué? ahí lo dice en el título ¿para qué? para que seamos más fuertes para tener una vida más sana para tener una vida más sana para tener una vida más sana para y manzana para que tengamos o tengamos una una vida manzana vida manzana no una buena vida es tener una visa sana sana como que manzana no manzana sana como que vida manzana como el mundo manzana ¿qué significa? ¿qué significa visa sana? ¿no saben? la pizza sana mira la pizza sana ¿no saben? no visa no visa ah la misa la misa la misa la misa la misa yo sí sé qué es nadie nadie prende micrófono pongan mucha atención me duele a hacer trampa voy a hacer trampa no se oye es el video que nos puso la maestra de inglés en la otra clase ok es el mismo canal ¿Y si queréis que esté un malo? ¡No es por el video de la poloía! Pues los padres tienen toda la razón. Oye Anita, ¿de qué lado estás? ¿Acaso no estás del lado de los niños que quieren divertirse? ¿Divertirse? Para mí esto no tiene nada de divertido. ¿Cómo que no? ¡Es muy divertido! Me puedo disfrazar de lo que quiera y asustar a mis amigos. Eso no es divertido, Jocito. Es solo una broma Anita, no es serio. Es como un juego el Halloween. ¿Tú piensas que es solo una broma? Pero en el trasfondo no es broma. ¿Tras qué? No me hables difícil. ¡Trasfondo, Jocito! Repítelo. ¡Trasfondo, Jocito! Muy gracioso. ¿Me estás imitando? No, solo estoy repitiendo. Pero bueno, ¿qué es trasfondo? Quiere decir por detrás, en el fondo. ¿Fondo de qué? ¡Ay, Jocito! ¡En el fondo de la historia! ¡Halloween! En toda esta diversión hay mucha cosa tenebrosa, que es muy en serio. ¿Ah, sí? No lo sabía. ¡Qué cosas! Y ustedes, chicos, ¿ustedes saben qué cosas hay detrás del Halloween? ¿El Halloween usa una máscara? Algo así, Jocicito. Es como si la propia fiesta de Halloween se pusiera una mascarilla. ¿Por qué? ¿Quiere virus? No, Jocicito. Una mascarilla de diversión, alegría y dulces. Pero en el fondo de todo eso se encuentra una historia de tinieblas. Y por detrás hay personas que de verdad hacen culto a la muerte y a los espíritus malos. ¡Ay, no hables de muerte! ¡Ni de espíritus, que me da miedo! El mundo espiritual es real, Jocicito. Y así como existe Dios en los ángeles, también existe el diablillo y sus demonios. Y así como existen personas que sirven a Dios en el mundo, también existen personas que sirven al diablo. Y en el día de Halloween, ellos celebran a él y hacen cosas terribles en lo escondido. ¡Oh, no lo sabía! ¡Qué feo eso! ¡Me da miedo! En el trasfondo, todo es muy real. No debes tener miedo, porque mayor es quien está contigo. A ver, ¿quién está contigo, Jocicito? ¡Dios está conmigo! Sí, y Dios es luz. Y la luz alumbra en las tinieblas. Y ellas no tienen poder contra la luz. Así que no hay razón para tener miedo. Somos hijos de Dios, así que debemos alumbrar en las tinieblas. ¿Y qué puedo hacer para alumbrar? No debes participar de las cosas de las tinieblas. Tienes toda la razón. Pero no quiero participar de esa fiesta. Conociendo la verdad, ya no le veo más la diversión. ¿Y si los niños golpean mi puerta pidiendo caramelos? ¿Qué hago? Tengo un plan. A ver, ¿en qué piensas? ¿Qué te parece si usas esa oportunidad para hablarles de la verdad de Cristo? ¿Y cómo lo hago? Puedes comprar caramelos comunes. No compras los que vienen con tema de Halloween. Y preparas unas tarjetitas con versículos bíblicos. Y las pegas en los enrollos de los caramelos. Y cuando te los pidan... Chicos, ya vimos ese video, mis...